Música 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 Ahora que estoy inspirado dibujando mi llanura donde soy nacido y criado Tierra de muchas bellezas por paisajes adornados Por paisajes adornados allí donde nacen muchos pero pocos son formados No porque se mueran de hambre sino porque son bien criados Sino porque son bien criados donde el creyón da descalzo y con el talón cuarteado Y no le falta el cuchillo de la cintura colgado En la cintura colgado un sombrero pues luego a mesos y bien adornado Con un pecho carpintero y un cabreto matizado Y un cabreto matizado Ayer escupimos chimo y así vivimos curado Dormimos en un chinchorro con el tornillo coleado Al pijotero le damos el pasote machucao Cuando se encuentra el ripón es porque estén lombrizado Allí la mujer llanera baila un joropo balteado Y a la reina se le pone el cuadrito chocolatado Y aquí mi mito soy yo Este millano puñado Tierra que me vio nacer rodeado de bestia y ganado Dando a la hoja de curbelo que el pueblo está en Paranao Y mientras más siga bailando yo canto más apresado Familia Dando a la hoja de curbelo que el pueblo está en Paranao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.